Este domingo UNITEL difunde la última gran encuesta antes de las elecciones y el candidato a vicepresidente por comunidad ciudadana afirmó que aprovecharán hasta el último momento para dar a conocer sus propuestas. El día del voto, el día 18 de octubre, la gente va a valorar la democracia, la libertad y va a votar de la manera como votó el año pasado. Va a unirse en el voto y esa es la unidad imbatible, esa es la unidad que va a vencer al autoritarismo. Nadie quiere volver al pasado de violencia, de abuso, de atropello, de bloqueo. Tenemos que mirar el futuro. Esa es la lección aprendida el año pasado y estamos siguiendo esa misma ruta. ¿Cuáles son las expectativas antes de conocer la tercera y última encuesta en Así decidimos que va a ser la victoria? Bueno, efectivamente va a ser una lucha muy dura, pero el día 18 se va a dar el veredicto. El día 18 vamos a tener el gran apoyo unido del electorado, sobre todo el electorado cruceño. El año pasado reflexionó una semana y el día de la elección nos dio su apoyo. Esa unidad del pueblo cruceño, sobre todo de los jóvenes, es el que nos va a permitir gobernar Bolivia desde Santa Cruz. Pensar Bolivia desde Santa Cruz y creo que ese es nuestro gran desafío ahora.